Por última vez, ¡que viento! Estamos en el búnker de los blancos NH Columbia. Verónica, ¿cómo estás? Bárbaro. ¿Cocinaste hoy o pediste el delivery? No, cocinó mamá. ¿Habrá postre hoy? Y esperemos que sí. La esperanza es lo último que se pierde. Estamos esperando a Luis Lacalle Pou. Está por llegar. Hola, sí, Luis. Sí, te están esperando acá. Dale, venite. Ahí viene Luis. Vos no te pagaste un asado en toda la campaña. ¿Sos el rey de los garroneres? Una hamburguesa. Me diste una hamburguesa en el acto de aquel de... ¿En serio una hamburguesa? Una hamburguesa más se ve. Agustín, hay que cobrarle una hamburguesa porque en realidad nunca lo hemos invitado. Te veo bastante últimamente. Sí, sí, sí. De la tele te estoy esperando más atención desde que te conocí personalmente. Me veo más a mí que a él. A esta altura casi. Te voy a agarronear a él. Pero sí es una paisajista. Vos cuando quieras. ¿Cobro proyecto? Ah, yo no. Yo decía de onda. Se largó, se largó. Ganó el Frente Amplio. Y hoy aquí en el Port Point todo el mundo festeja. Ángel, otra vez festejamos de bailón con 18. No, no, pero dentro de un rato vamos para 18. ¿Qué música preferís para bailar, reamba? Una cumbiamba. Algo alegre, ¿no? Te llevo el cassette de la Borinque. Bueno, bárbaro. Bueno, si fuera el disyokey, pondría cumbianga, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¿Qué preferís, la música brasilera, la cumbia? ¿Con cuál vas a bailar esta noche? No, yo bailo todas. Bailo mal todas. ¿Vamos de festejo ahora, no? Sí, señor. ¿Qué hacemos, Casa Danita o Sudamérica? Yo a esta altura doy para la española. ¿Vos predijiste este resultado? Sí, está todo en el Facebook. Festejen, uruguayos, festejen, dije. ¿Y? Y Sara, y Sara, y Kuki, y Sara. La otra vez terminamos de bailongo acá en 18. ¿Son de bailar con el Pepe o más o menos? No, soy una torpe. ¿Nunca te llevó a bailar? Una sola vez me invitó una noche de la nostalgia. Le digo, ¿qué estás loco vos? ¿Sale bailongo, sale bailongo ahora de género? ¿Con qué? ¿La Borinque, la Borinque en casino? La Borinque y todo el DJ. ¿Pero qué la banda? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Presidente, salen unos días de pesca para descansar. Y va, sale, sale. ¿Qué sale? La tararira. Y vamos a ver, vamos a ver. Pero el descanso sale. La Borinque se consagró por segunda vez. Presidente de los uruguayos. La gente festeja como loca. Nosotros estuvimos en la campaña poniéndole color. Gracias. Hasta la próxima. Later. الأ целoi. La borinque solucion.